El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes 11 de mayo se reunirá con el equipo a cargo de la atención de la pandemia del coronavirus COVID-19 para que durante el transcurso de la próxima semana se presente la propuesta de plan escalonado de regreso a clases y actividades económicas. En su conferencia mañanera en Palacio Nacional el mandatario federal destacó el compromiso asumido por los ciudadanos con las medidas sanitarias de prevención y de distanciamiento social, por lo que reiteró que para las regiones más afectadas por la pandemia la fecha tentativa de reapertura se mantiene para el 17 de mayo. Entre las actividades con más interés en reactivar destacan industria automotriz, el comercio, empresas de exportación y turismo. Cabe de recordar que de acuerdo con lo previsto para la fase 3 de la pandemia, las regiones más afectadas por el COVID-19 como el Valle de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo estarían en condiciones de retomar sus actividades hasta después del 1 de junio, en tanto hasta el 50% del territorio nacional podría regresar dentro del periodo inicial del 17 de mayo.